no hay que estar con el canal good night good night nice to see you ¿Cómo están clase? Muy bien. Estás muy bien hoy. Excelente. Esa es la actitud a las nueve de la noche. Tenemos que estar siempre felices. You're fine. Excelente. Ok. Good night. Hi, good night. Ya somos ocho estudiantes en la clase. Let's wait for your class. Revisemos el chat. Let me see. De nueve a diez. No hay ausencia justificada, ¿verdad? Not really. Ok. So let me ask you. Do you remember the topic from yesterday's class? What was the topic from yesterday's class? Compare the food. Yeah. ¿Y qué expresábamos con la food? What we like and what we don't like. There we go. What you like and what you don't like. Do you like broccoli? Yes, I like it. Ok. Yes. Do you like yogurt? Yes. Yes. In my case, I don't like yogurt. Do you like beans? Yes. Yes. Yes, I like it. Tenemos que comer. Difícil, difícilmente, ¿no? Pero saben que hay gente que no come frijoles. They don't like. Cuando nos come algo, no. No es cierto. Por salud, a veces. Ah, por la dieta. Hay gente que no, no, no. Incluso ni pupusas, ¿eh? Pero hijo con queso. Hot drink. Ok. Pupusas en El Salvador. Verdad. Yo de eso opino también. El que no come pupusas es de otro país. Es hondureño. Vamos a seguir siempre con la sección número 4. Seguimos con la comida. We are going to practice the vocabulary that we learned yesterday. Ayer estuvimos viendo esto. This one. This vocabulary. We are going to use this vocabulary today. Vamos a tratar de agruparlos en una forma diferente. As you may see, the topic that we have in class number 10, it's going to be about the use of some and end. The expression some and end. Ok. You are going to find out what is it. ¿Qué le llamamos así? Van a ver. So, let's move on right now. Ok. Sum and end. Primero voy y reviso la plataforma. Let me go and check the platform. Because we always have, we always have videos with information about the topic. And we also have like conversations. Siempre hay temas extras en la plataforma. So, let me take you to the platform right now. Here we go. This is your group. All right. First video. Checked. Ya lo vimos. Second video. Aquí nos vamos aquí. Right now. Now, we are going to practice. Not really. Quiero ver este. Sí. Veámoslo para poder hacer la práctica. Ok. Here we go. Veamos un poquito de la explicación. Let's go. Hi, everyone. All right. In this class, you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm. How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No. We need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically, anything that can be seen around you is a noun. In English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart. An egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can... Okay, let me stop right here. Just give me a moment. Oh, right. Vamos a estar pendientes porque va a ingresar a la clase Jorge. Jorge es un chico que nos apoya en... No, no ha ingresado. En soporte técnico. Y nos tiene que dar información, pero creo que no está todavía aquí. Cuando le ingrese, vamos a pausar la clase y vamos a escuchar. Pero no está acá. Bien. Volvamos. Count and non-count nouns. Vean lo que están haciendo ahorita. First, me dice que es un nombre. What is a noun class? Un nombre puede ser... It can be a person. Or it can be a place. Or it can be a thing. ¿Qué es un nombre? Esos tres pueden ser un nombre. Una persona, un país, un lugar, de escuela, El Salvador, Honduras, Guatemala, un objeto, una cosa, a chair, a backpack, a cell phone. So that is a noun. And in English, we have two types of nouns. We have the nouns that we can count. Nouns, miren aquí nos dicen. Tenemos los nombres que podemos contar. And we have the other, the opposite, right? The nouns that we can not count. Hay dos tipos de nombres en inglés. Digamos. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids, such as water, lemonade, milk, etc. On the chart, you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Lemon. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Some examples. Do we need any eggs? Yes. Let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes. Let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. Okay, let me stop here. Okay. Don't worry. Ya vamos a volver al video. Do you remember the picture from yesterday? This one. ¿Cómo se llamaba esta? A ver si se acuerdan de la pronunciación. This is food. Food. Payment. Oh, I dare you. Payment. 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 Okay. From these groups. Which are the ones that I can count. ¿Cuáles puedo contar? Countables. ¿Y cuáles son las que no puedo? ¿Puedo llamarles none? Sugar. Countables. Vámonos con countables. Countables. Bins. 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 Yes. Sí las podemos contar. ¿Qué más? Potato chips. Potato chips. Potato chips. Okay. All right. And that's it. And that's it. Okay. Meat and other protein. From this group. Meat and other protein. Las que sí puedo contar. Meat and other protein. No. Fish. Chicken. Not chicken. Beef. Okay. I can count this one. Beans. ¿Qué piensas de los beans? One bean. Two beans. Three beans. It's difficult. Okay. It's difficult. But yeah, I guess. I guess we can count. Ya vamos a ver en qué categoría lo pongo. Chicken. Not really. Beef. No. Okay. Dairy products. Dairy products. Any. ¿De aquí? ¿Puedo contar alguno? Yogurt. Cheese. Can I count milk? Cheese. Yeah. One cheese. Two cheese. Una consulta. Not really. Yogurt. Yogurt. Pero ¿esto incluye la hidratulométrica o todavía no se incluye esa parte? ¿Será que podemos contar el yogur? ¿Qué piensas? ¿Qué escuchas por ahí? Ajá, díganme. Claro. Es que me genera la duda si lo podemos, o sea, si estamos hablando de medidas volumétricas o solo cuantificables. Porque, o sea, yo tengo un yogur, tengo el bote. Pero, ¿cuánto tiene el bote? No puedo saberlo si no lo utilizo ya de la parte volumétrica o por peso. There we go. Ahí vamos al punto. Sí se pueden, pero no se pueden contar. Depends, ¿verdad? Si yo hablo solamente del yogur, of course, we cannot. Pero si hablo de one bottle, una lata, one can, ahí sí. Se cuenta no el alimento, sino, en este caso, el depósito. Una lata, un bote, una botella. Y ahí se convierte en counts, countable nouns. Pero ahorita nos vamos a las categorías en general. Digamos, fruit, countable nouns. Bananas, apple, orange, strawberry, mango, orange. So, all of these are examples of countable nouns. Continuando con los bote, ¿cuál es tu opinión? Countable nouns. Tomatoes. All right. Potatoes. Potatoes. Broccoli. Broccoli. No. O sí. You tell me, ¿one broccoli? Yes. I will go to the supermarket and I will buy one broccoli. Yes. Yes. How about this one? Letters. Yes. Can we or not? Hacerlo en español, una lechuga, dos lechugas. Sí, ¿no? Sí. Sí, porque viene como la unidad. Exactly. That's why. That's why we can. How about grain? Countable. Grain. Crackers. Yes. One cracker, two crackers. That's all right. Crackers. Crackers. Any other? Any other? How about rice? One rice, two rice, three rice. No. No, no, no. No, no. Creo que es igual que el frijol. Ah, entonces ahí nos queda la duda. Es algo complicado. Bean. Podemos contar los beans. Podemos los beans, podemos el arroz. No, right? So, for me. So, lo que cosas se contabilizaron por libras, tal vez. Ah, ok. Ahí son las dudas. The unit of measurement. That's all right. Depende, entonces. Si nos vamos a las unidades. La medida. Of course we can. Una libra, los libros, tres libras. But if we go individually, we cannot count. Ok. Probablemente, we can. But it's very difficult. It's very hard. Ok. No hay cosas que no se pueden contar. There we go. Ya tenemos alguna idea de los que sí se pueden y no se pueden contar. Continue with the video. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs? is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread? is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So, as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. All right. For example. Let's stop again. And let's go back to the presentation. Así vamos a ir. Ya aprendimos número uno. What is a noun class? What is a noun? According to the video, what is a noun? It can be a... It can be a play. A thing or... A person. We have two type of nouns. Which are they? Tell me. Audible and uncomfortable. There we go. Cantables, non-cantables. Cannables, non-cannables. Both ways of pronouncing that it's acceptable. Right? Vamos bien, ¿verdad? Vamos poquito a poquito. So, Ah, y tengo a Jorge. Jorge, no sé si quiere tomar ya el espacio para hablarle a los compañeros. No sé si está ahí, Jorge. Ahí está. Gracias, Jorge. Toma el tiempo, no hay problema. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto, estudiantes. Les saluda Jorge Solorza. Los laboratorios corporativos. Ok. Les comento de que estamos solicitando nosotros, ¿verdad? Como sea. Dentro de esta formación para la descripción del siguiente módulo. En este caso, se están pidiendo lo que son tres requisitos. El primero sería de que necesitamos lo que es el formulario que ustedes enviaron, ¿verdad? Junto con sus documentos do y need. Que, como ustedes sabrán, ¿verdad? Eso se hicieron cuando, bueno, renovaron lo que es el proceso de inscripción. El segundo punto a solicitar sería el comprobante manual. A cada uno de ustedes, estudiantes, se les ha enviado el comprobante para que ustedes puedan estar pendientes, ¿verdad? Y reenviar eso. Tienen que imprimirlo y llenarlo, ¿verdad? Con lo que es nombre completo más la firma. Y escanearlos y enviarlos a cada gestor, ¿verdad? Que se les está brindando esa información. En este caso, pues, son lineamientos que pide parte de Insafor. El tercer punto, el cual sería, es que debemos de tener lo que es actualizadas las notas de la plataforma. A cada uno de ustedes se les ha brindado el acceso. Para que puedan ustedes tener esas actualizaciones, ¿verdad? Al margen. En este caso, se está pidiendo lo que es la sección 1. 1 y 2. La sección 3 y 4, ¿verdad? Debemos de estar al día en esas plataformas para que podamos procesar la inscripción. Ahora, bien, todos estos puntos, que son 3, se estarían recibiendo a más tardar el día jueves. Entonces, igual, si hay alguna duda o consulta de su parte, con mucho gusto, pueden escribir al WhatsApp o a los diferentes gestores, ¿verdad? Quienes han procesado sus documentos. O, digamos, alguna vez ustedes me ven acá en... ...dando lo que soporta la clase. Con mucho gusto me pueden decir, ¿verdad? Y acá les solvento lo que son sus dudas. Si hay alguna duda o consulta, en este momento pueden hacerla. Y si no hay dudas, podemos seguir. Buenas noches, Jorge. Solamente yo quería comentarle que yo no he podido hacer llegar el comprobante del manual porque no he tenido acceso a una impresora, vea. Pero a más tardar, el día de mañana lo estaría haciendo llegar. De acuerdo, está bien, no se preocupe, no hay problema. Entendemos los diferentes inconvenientes que hay. En este caso, sí, durante estas semanas se han enviado. Gracias. Sí, de ahí con lo de mayo ya estoy aquí. Y de preferencia obtenerlo lo más antes posible, ¿verdad? Para poder... De acuerdo, excelente. Veo que Oscar tiene una consulta. Dí. Hola, buenas noches, Jorge. Una consulta. El formulario se tiene que enviar vía digital y también en físico, escaneado. El formulario de la descripción para el siguiente módulo. Sí, por favor. Sí, por favor. Correcto. Bueno, antes de venderle esta información, se enviaron mensajes referente al formulario en línea que debe de llenarse otra vez. Y también el formulario en físico, ¿verdad? Que debería de escaneado con su documento de INE. Ok, perfecto. Gracias. Ok, con gusto. En este caso, este puede enviar sus documentos al correo soporte arroba ilescorporativo.net. Cualquier duda o consulta. Una duda. Pero no puede colocar el correo ahí en el chat. Con gusto, ahorita se los coloco. Luis, dígame, ¿tiene una pregunta? Sí, lo que pasa es que a veces me... Por ejemplo, ahorita a continuación voy a llenar la solicitud en físico. Ya la intelectual. A cualquier hora se puede enviar, no importa si sea de madrugada. Ok, disculpe, no lo escuché muy bien. ¿Solicita lo que es el formulario? No, no. Lo que le digo es que... Lo tengo que llenar. Lo voy a escanear y lo voy a enviar probablemente antes de las 12 de la noche. No hay problema, ¿verdad? A cualquier hora podemos enviar la documentación. Sí, correcto. No hay problema. Siempre y cuando sea, ¿verdad? En el rango de tiempo que se les ha asignado, con mucho gusto. Ustedes pueden enviar sus documentos, escaneados, ¿verdad? A toda hora, ¿no? Pues se estarían procesando. Sí, muchas gracias. Hace el 16 de marzo habían dicho que podíamos enviarlo. A más tardar. Sí, correcto. Sería para el jueves. Buenas noches, Jorge. Correcto, sí, para el 16. Buenas noches, sí. Sería para el 16. Una pregunta. Mi nombre es Yasmín Rodríguez y a mí no me aparece el formulario en el chat de esta semana. No sé cuándo enviaron el recordatorio porque no me aparece el formulario. Perfecto, este voy a anotar acá. Comprendo, vaya, de acuerdo. Por favor. Voy a ver qué pasó ahí con los chicos. Este, voy a, este, sí, voy a, ya se llama, ¿verdad? Sí, no, y ahorita me acaba de caer. Ah, vaya, perfecto. Se ven igual. Ya mañana primero Dios lo enviaría. De acuerdo, si a alguno de ustedes todavía les hace falta el mensaje, ¿verdad? Con la información, con mucho uso, pueden escribir al WhatsApp para que. Se les haga llegar. Muy bien, si no hay alguna duda, este, de momento, este, licenciado. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias, José. Gracias. 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 Igualmente, bendición. Excelente. Bien, gracias. Sí, ahí está el recordatorio. Y esta semana tratemos de todos, para que todos sigan juntos. En el siguiente módulo, el jueves, ya todos con su formulario listo. Y vamos a tener la sección cuatro lista también, que son los requisitos que se nos piden. Todo lo que se nos indica, ¿verdad? Para que no se vayan separando de grupos, sino todos vayamos moviéndonos. Echir, mire, este, yo he visto un horario que hice de una a dos, y yo tengo dudas. No le pregunté al muchacho porque se nos va a hacer más cargos, vaya, no lo paga clases usted. Entonces, yo le dije, ajá, yo sí me quisiera pasar ese horario, pero no sé si podría esperar más tiempo o si me dieran la oportunidad de pasar ese horario. Puede consultar, consulte con los chicos que nos apoyan en el chat, claro, haga la consulta, cómo está ese horario, si está él. O sea, me gusta que usted me da clase y todo, pero es el tiempo de bajar a la hora. That's all right. Sí. Pero bueno, ahí puede consultar. That's all right. That's all right. Porque, teacher, en el formulario, cuando se llena, están los horarios. No, 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 Susana, estoy respondiendo su pregunta. Ah, ahí está Jorge. Gracias, Jorge, por ayudarme. ¡Ay, gracias! Estoy respondiendo su pregunta, en este caso, sí, hay horarios de una a dos. Pero le comento que a veces esos no se abren, ¿verdad? Por falta de demanda. En este caso, a las personas se les hace, este, más factible un horario de ocho a nueve y de nueve a diez, porque la mayoría, pues, estudia o trabaja o tiene, este, algunas situaciones de familiares que, ¿verdad? Que debe cumplir, y ya para esta hora les queda más conveniente. Pero si es el horario de una a dos, y si gusta, pues, cuando haya alguno disponible, con gusto se le puede estar. Sí, yo estaría interesada en pasarme ese horario a lo mucho, ah, esa hora, porque ya de una PM creo yo que es la más temprano que tienen, ¿verdad? Ajá, y yo siempre estoy interesada en ese horario, pero creo yo que, ah, por la misma razón de que no cubren con tantas personas, vea. Es que he empezado, pero tal vez más adelante se da la oportunidad. Gracias. Ok, that's all right. Oh, sí, muy bien. Oh, excellent. Great questions, you know. If you have any other questions, don't hesitate, go and ask in the chat that we have in WhatsApp. Muy bien, chicos. So, let's move on. But listen, I'm going to check the attendance list right now, so we can continue with this topic. If you listen to your name, please, say here or present. Vamos con Alan Giovanni Flores. Alan Giovanni Flores. Excellent. Alejandra Maria Lembo. Present. Excellent. Ana Lucia Nieto. Present teacher. Okay. Ana Lucia, excellent. Aquí estamos. Ana Yasmin Rodríguez. Present teacher. All right. Carlos David Argueta. Present. Excelente. Carolina Esmeralda Aguilar. Here. Perfect. Elsa Noemi Guerra. Elsa Noemi. Stephanie Guadalupe Galdámez. Present. Perfect. Eugenia Margarita Martín. Present teacher. All right. Fabricio Romeo Pérez. Present. Excelente. Imelda Yamilet Menjiva. Present. Excelente. Ingrid Morena Ventura. Present teacher. Excelente. Kenya Roxana Ayala. Present teacher. All right. Laura Valeria Cardoso. Present teacher. Excelente. Luis Alfredo Aguilar. Present teacher. Perfect. María Antonia Mejía. Present teacher. Perfect. María del Carmen García. Present teacher. All right. Oscar Manuel Castillo. Present teacher. Okay. Oscar. Roberto Isaías Molina. Robert Rosa Irizayara. Present teacher. Excelente. Susan Vanessa Castillo. Present teacher. Okay. Susan Victor Alexis Jiménez. I'm here teacher. Perfect. En. Yensi Carolina Magaña. All right. Ahí estamos. El chat. ¿Qué dice el chat? Dice siempre piden el nombre del curso. Imagino. Sí, claro. Es el principiante 3 les corresponde. Ese es el siguiente. Estamos en el principiante 2. Van al principiante 3. Ya luego se acaba el principiante y se van hasta el preintermedio. Ahí empiezan los preintermedios. Very good job. Ya sabemos que es un noun. Sabemos que hay dos tipos de nombres. Countables and countable nouns. Now we have some examples about... But listen. What are we going to do right now? We are going to review this information. In English, as we mentioned before, we have two types of nouns. We have countable nouns and non-countable nouns. As you may see, this group of nouns, the countables or countable nouns, are things that I can count. Sí, los puedo contar. For example, oranges. How many oranges do I have here? ¿Cuántas tengo por acá? How many do I have? Three oranges. Tell me about this picture. How many oranges do I have? There are two. Two. Entonces, ¿las puedo contar o no? Y sí puedo. Of course I can. Three and two oranges. Yes. Okay. For this group of nouns, I can have two categories. Miren, ahora esta categoría, los que se pueden contar. Puedo dividirlos en dos también. The singular or the plural noun. Depende de la cantidad que yo tengo, ¿verdad? Para expresar una cantidad contable, puedo ocupar un artículo que significa uno, ¿ok? Más. O puedes ocupar esta expresión que sería el número. Want más el nombre. Por ejemplo, yo podría decir a potato. O también puede decir one potato. Depende de cómo ustedes lo quieran expresar. A potato. One potato. En el caso de los plurales, nombres contables. ¿Cómo los hago o cómo los convierto en plural? Easy. I am going to add an S at the end of the singular noun. Para hacer lo plural, banana. Bananas. Pero hay nombres que les voy a agregar y es. Por ejemplo, los que terminan con una vocal. En este caso, letter O. Tomatoes. No solo le agrego la S, sino y es. ¿Por qué? Porque termina en la vocal O. Esas son reglas de escritura. ¿Ok? Look here, I have some examples. About countable nouns. ¿Ok? Y todos esos son plurales. Vean cómo los escribimos. Cómo los redactamos. ¿Cuál sería el singular de watermelon? Watermelons. ¿Cuál es el singular? Watermelon. Carrots. Watermelon. Carrots. 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 I don't know what it is. ¿Saben qué es esto? Peas. No, peas. ¿No? No, 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 no. No esperas. They are very similar to beans. But they are greens. ¿Cómo les traducimos al español? Las lentejas. Las lentejas. ¿Verdad? Lentejas serían. ¿Verdad? Lo que le ponen al arroz muchas veces. A la maruchan. Ajá. Ah, ahí vienen. Chicharos. Chicharos. Ok. No sé cómo la traducción. Los peas. Los peas. Vegetables. Denme el singular. Vegetables. Vegetables. Pancake. 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 Sausages. 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 Pancake. Sausages. 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 That's it. Eggs. 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 Potatoes. 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 Cookies. Cookies. Solo una sería cookies. Fried. ¿saben qué es eso? las papas fritas, muy bien las papas fritas se le llama rice las podemos contar, yes we can claro que podemos, candy candy burgers muy bien, el singular sería burger, sandwiches sandwich hot dogs hot dogs ok, amazing cherry cherry, apple apple, grape grape ok, oranges 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 olives escuchemos olives ¿qué son estas clases? aceitunas ajá, muy bien las aceitunas y pueden agregarle el color antes de olive porque tenemos dos tipos de olive ¿verdad? aceitunas black, green y green entonces decimos green olive or black olive ok preguntas sobre esto los countable nouns puedo dividirlos en dos grupos singular en plural preguntas ¿y para el aceite de oligo? ahí como ya se convierte en un líquido liquid ya no lo podemos contar ya no entra en mi categoría no sé si a eso se refería ¿sí? no, ¿cómo se pronuncia o cómo se decía? ahí sería oil aceite oil pero decimos primero olive oil aceite de oliva que buena pregunta vamos a otro grupo uncantable nouns ¿qué pasa con este grupo? ¿verdad que puedo tener categoría singular y plural? cosas que no puedo contar ¿qué piensa? no ¿por qué no son? ajá ¿y es? no contable ajá porque ya son no contables entonces una de las características muchas veces es una categoría el pan no estoy contando las rodajas de pan las slices si no digo pan fruta ni siquiera sé qué tipo de fruta está hablando pueden ser naranjas manzanas no fruit en general fruit entonces eso pasa cuando hablo de categoría no soy específico ahí es que se convierte en uncountable nouns juice no sé qué tipo de jugo me están hablando it can be orange juice grape juice juice ¿se puede contar el jugo? no 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 meat ¿qué era eso? ¿se acuerdan? carne ¿pero qué tipo de carne? carne ¿ve? res de res de res vivo ok rice 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 el arroz cereal cereal milk café no sí no podemos contar todo esto ¿y este qué era? ¿sabes este? no harina harina muy bien salt 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 soup salt salt sugar sugar butter sugar mantequilla muy bien cheese cheese honey miel water agua chocolate 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 ham jamón ¿qué piensan? ese es jamón jamón jam ham beef food maricos ah, acuérdense, sí son mariscos, es en general mostaza mostaza ok, that's it, very good job so jam jamón sí sí, es que algunos confunden jam con la jalea, jelly pero sí, jamón entonces cuando son en una categoría en general no se pueden cortar ahí es que nosotros vamos a expresarlo ya no ocupando a en one no, ya no vale eso vamos a ocupar la expresión some some bread some fruits ok para expresar ya van a ver como hacemos el ejercicio next one ok the use of some en fíjense que según el video me decía que voy a ocupar some para affirmative statement wait, wait y voy a ocupar any para negative statements and interrogative interrogative pero sí en el video se lo voy a mostrar nuevamente para que vean cómo vamos a ocupar esas dos palabras the use of some and and so let me bring you back to the platform cómo vamos hasta ahorita hemos ido bien despacio por si hay preguntas let me know preguntas yes questions no questions teacher yo estaba viendo ahí con lo de jamón en la traducción en jamón es con h jam y en la mermelada es jam la que estaba ahí exactamente es lo que les decía jam o sea la pronunciación incluso puede confundir si es confundir ajá h y j exactamente las dos terminan con m verdad sí correcto son muy similares lo que les decía algunos confunden el jamón con la con la otra palabra bueno some and any some and any vean aquí aquí quedemos some and any are used to express quantity I would like to analyze the questions first our first question do we need any eggs when forming questions we may use any or some for example we could also say do we need some eggs para por aquí que ven en esta pregunta estamos ocupando some or any some y de acuerdo a la información que yo les presenté será que ocupamos some para preguntas no es any entonces qué creen ustedes si se puede o no se puede en algunos casos pero es muy raro encontrar preguntas ocupando el some se puede yes como vieron en el video do we need some eggs claro que se puede pero lo más común es ocupar some solo para afirmative statement oraciones afirmativas en el caso de para oraciones negativas y preguntas ok look what we have here diga hay algunos casos específicos para que se ocupe some hmm tomemos este ejemplo este que está acá do we need some eggs necesitamos me imagino que van a comprar van a ir al super y van a comprar do we need some eggs necesitamos algunos huevos hmm do we need any eggs not really no hay así como una regla o sea ambos pueden preocupar pero si lo más común y si ustedes buscan igual explicaciones en otros libros o en otros tipos de ejercicio si any sería el indicado para preguntas pero no se preocupen no cambia significado cuando se trate de preguntas no afectaría usar ajá fíjense que la traducción sería igual pero le voy a traer si quieren esa explicación más completa para mañana porque si solo nos quedan ocho minutos sería como un tipo de caliche por así decirlo utilizar el zoom en el teléfono yo siento que sería una traducción muy literal ajá como decirlo bien al español necesitamos algunos huevos pero si ocupamos el any necesitamos huevos creo que el any no tendría como esa traducción creo que en eso se va pero le voy a traer si quieren pero prácticamente el t-shirt se puede utilizar casi casi en todos los en todos los productos necesitamos algunos tomates necesitamos algunas papas siempre y cuando sea plural lo que estamos diciendo no podemos decir do we have some y luego sigue un nombre que es en singular siempre tiene que ser un plural miren watermelons también ese es el cuidado que necesitamos tenemos miren acá que tenemos we have some watermelons we don't have any no tenemos no hay no hay no hay que era esto se acuerdan watermelons ok que era melón dijeron día 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 exactly do we have any watermelons you go you open the refrigerator do we have any watermelons entonces afirmativo some negativo any interrogativo n all right let's continue teacher si yo quiero preguntar si tengo solo una cenagoria perfecto sería pongámosla aquí con las preguntas do pongámosle que yo me estoy preguntando do i have any carrots por qué siempre va a ser plural no puedo preguntarme solo una tengo una zanahoria no por qué oh one teacher no se puede do i have any carrots tengo muy bien ya el afirmativo ahí se puede ocupar la forma singular i have a carrot o one carrot pero y en la pregunta no puedo decir tengo una o porque por ejemplo en español uno dice tenés un tomate o algo así o sea no se puede en singular no not really ocupemos mejor la expresión any que nos indica que es plural perdón que es pregunta y ocupemos la categoría en plural do you have a carrot ok pero lo mismo siento que sería una traducción bien bien literal tienes una no me falta el verbo have ¿verdad? do you have a carrot do you have a carrot si también solo que lo siento muy no suena como muy natural la expresión suena más español tienes una zanahoria lo opuesto sería do I have any carrots ahí suena un poco más estructura la pregunta pero si se puede you can do it like ok miren acá que tenemos nombres que no podemos contar por ejemplo rice we have some rice we don't have any rice do we have any rice ok que concluimos some puede ser para nombres que no se pueden contar y para nombres que sí se pueden contar pero siempre teniendo el cuidado de que lo ubicamos en plural the same with any pre-countable and non-countable nouns right don't worry ya vamos a ir a la práctica we are getting there ok questions up to here preguntas ahorita no no countable no es plural no hay and non-countable como así no entendí one more time no en plural no contable el arroz si es no contable is that your question no 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 iría en plural el arroz no porque no lo podemos contar that's it very good job ok look now we have the same information as in the video ahora si vemos la división clara count nouns non-count nouns look an egg egg a potato potatoes y vean la pregunta do we need any vean acá potatoes plural no lo estamos ocupando en singular yes let's get some compremos o traigamos algunas ¿algunas qué? we can include the expression potatoes o podemos dejar hasta acá la idea yeah let's get some some potatoes negativo no we don't need any no necesitamos ninguna ninguno en este caso papas we don't need any potatoes right vean con los nombres que no se pueden contar sería lo mismo el uso de any do we need any lettuce necesitamos comprar en este caso lechuga yeah let's get some let's get some lettuce no we don't need any so any and some lo ocupamos para singular en el caso de eh perdón no singular los nombres que sí se pueden contar pero siempre se ubicarían en plural en la pregunta sí los puedo contar pero para la pregunta lo hago en plural right en el caso de los no contables no hay problema no tengo que tener ese cuidado solo se escribe el nombre and that's it ok questions about this topic don't worry tomorrow we are going to continue practicing this is just the introduction solo es la introducción del tema preguntas hasta hoy nos queda un minutito question no question no question no question ok as you may see here we have this exercise exercise 4.4 esa está en la plataforma que me dice complete the conversation with some or any tratemos de elaborar esto para finalizar la clase un minuto nos tomamos ok number one Amanda the store doesn't have anything que pasa con la tienda no tiene no tiene papas no hay ninguna ensalada de papas que dice adam well we have lots of potatoes tenemos muchas papas hagamos let's make porque porque es una expresión afirmativa ok y empiezan a chequear que tienen do we have mayos será que tienen mayonesa se puede contar o no la mayonesa no 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 we we don't entonces pero como es pregunta vamos a ocupar el any muy bien forma corta de decir mayonesa es may 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 no we need to buy ah aquí no es negativo bueno aquí está la oración necesitamos comprar el que some some we need to buy some there we go mmm que más necesitan we need some onions too we need some onions algunas 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 que onions cebollas cebollas y adam dice oh i don't want no quiero ninguna o no quiero any any porque any no some porque es negativo que está expresando que es algo negativo ok dice luego entonces compremos celery do you know what is this celery not really que celery no no apio i didn't remember compremos apio compremos some celery no dice adam i don't want celery in my potato salad miren es una expresión negativa so i don't y dice ok pero pongámosle let's put samples in it pongámosle manzana y dice apples in potato salad that sounds awful ¿saben que es awful? horrible eso suena horrible that's it ok y ahí se quedaría nuestro ejercicio por los que no lo han completado creo que un par de estudiantes me consultaron sobre este ejercicio en dat ok class continuamos mañana con el ejercicio preguntas trae de la clase y completemos este ejercicio el 4.4 4.4 ok class time is over thank you so much for coming today let's continue tomorrow bye bye good night good night bye good night cheers bye 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 adios adios goodbye good night bye 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 Gracias. 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 Gracias.